El 1 de julio de 1934 Aquel 1 de julio de 1934, el señor Urrestarazú filmó y contempló el Graf Zeppelin paseando sobre Montevideo desde la azotea de su casa, en Boulevard España 2614, frente a Lombú. Al mismo tiempo, desde la azotea del Palacio Díaz, en 18 casi ejido, otro cineasta aficionado filmaba el evento. El 1 de julio de 1934 El 1 de julio de 1934, el señor Urrestarazú filmó el Graf Zeppelin, en 18 casi ejido, otro cineasta aficionado filmó el Graf Zeppelin. Amén. 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 Amén.